A ver ahorita eh, no se si le voy a acercar chico Es que este punto apenas capta todo A ver que se pone toda la raza Está bien Apenas wey que no se dejó venir la lluvia Si no No se me hacía wey que llegaba Apenas wey que no se dejó Apenas wey que no se dejó Apenas wey que no se dejó